Pero tú, ¿qué me estás contando? Que no debo preocuparme Que no debo poner el corazón En lo que yo creo tener razón Pero tú, ¿qué me estás pidiendo? Que yo cambie mis ideales Por otros que yo no tengo Por lo que no estoy sintiendo Ser fiel es lo más difícil Fiel a lo que tú sientes Fiel a lo que tú creas Incluso, aunque no lo veas Puedo decirte, mi amigo Que yo estoy convencido Que dudando de mí me has herido Te equivocaste conmigo Puedo decirte que no es broma Que no preocupa la gente Que siempre estaré presente Que mi paz Vuela con una paloma Ser fiel es lo más difícil Fiel a lo que tú sientes Fiel a lo que tú creas Incluso, aunque no lo veas Ser fiel es lo más difícil Fiel a lo que tú sientes Fiel a lo que tú creas Fiel a lo que tú creas Incluso, aunque no lo veas Pero tú, ¿qué me estás contando? Pero tú, ¿qué me estás pidiendo?